Hello mi gente, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy me encuentro por acá con... Hola, mi nombre es Mariana Moso. Para los que no me conocen, me pudieron haber visto en algunas series, unas películas y pues siempre he sido amiga de Eric, así que se los quiero presentar para los que nos están viendo desde el mío. Eso, bueno, le damos la bienvenida aquí a todos los seguidores de Mariana, aquí en su cuenta de Facebook y a todos mis seguidores. Bueno, Mariana, el día de hoy vamos a hacer un video, bueno, tanto para que tus seguidores me conozcan un poco más a mí y los míos te conozcan un poco más a ti, dale. Entonces yo te voy a ir haciendo las preguntas, tú vas a ir contestando y yo voy contestando, dale, ¿qué opinas? No, me parece súper cool todavía, no sé cuál es el, pero sí. Bueno, mira, la primera pregunta que te voy a hacer es, ¿cuál es tu creador de contenido preferido? Ok, es Sofía Richie, ¿sabes quién es? Es como una It Gear Iconic que todo el mundo la sigue, como en el mundo del fashion, de la moda y eso. Genial, bueno, mi creador de contenido favorito es Luisito Comunica, ¿sabes cuál es? Ay, sí, claro. Súper, entonces, síganlo, si no lo siguen, le damos aquí publicidad gratis a Luisito. Bueno, Mariana, ¿tienes alguna fobia? Sí, las ratas. ¿Te cuento la anécdota? Es que ayer se la estaba contando a mi mamá porque no se acordaba. Lo que pasa es que cuando yo estaba chiquita a mí me daba mucho miedo dormir sola, entonces yo dormía con mi mamá, para resumirles el cuento me desperté, me iba para el colegio cuando me quitó la sábana, tenía una rata pegada en el dedo del pie y me la estaba, o sea, estaba como enganchado mordiéndome el dedo y yo sangrando así y así dormí toda la noche, menos mal no me dio una hiperceana. Y por eso les tengo mucha fobia. Bueno, yo alguna fobia que tengo es como un ejemplo de estar, tú sabes, aquí en el mar, aquí somos de Santa Marta, para los que no nos conocen, ambos somos amarios. Es como que de pronto esté nadando en el mar y me sale un animal extraño y me muerda o me coma, ¿Cómo que se llama esa? ¿Tú te la sabes? ¿La fobia? Esa misma, esa misma, aquí la dejamos en pantalla para que la gente... Bueno, Mariana, ¿eres más mental o emocional? Depende en qué situaciones me encuentren. Por ejemplo, algo muy extremo, yo siempre he estado como presente en que quiero estar preparada cuando mis seres queridos se mueren, como que cuando mi mamá se muere a mi hermano, yo quiero estar preparada, que si estoy en una grabación, me quede en la grabación y la termine, ¿saben? Como ese tipo de cosas. O sea, como que no haya un desequilibrio emocional, o sea, que te impacte, o sea, o sea, que tú le pedirías a Dios como que si eso va a pasar, como que previamente ellos se enfermen, por decirlo así, o sea, que no sea algo repentino, porque si pasara repentino, siento que te puede impactar más, ¿no? No sé, simplemente quiero estar preparada, sea como sea, la verdad, como que sé que va a pasar, entonces quiero tener siempre en la mente como que quiero estar preparada, que cualquier situación en la vida no me derrumbe y no me deje como seguir por mis sueños y eso. Pero digo que depende de las situaciones, porque una película me puede derrumbar, ¿sabes? Como es que realmente yo sí soy sentimental, pero a mí no me duran mucho las emociones. Entonces si estoy triste, yo no duro mucho tiempo triste. Si estoy brava, yo no duro mucho tiempo brava. Digamos que mi estado más presente es la felicidad, la verdad. O sea, que la mayor parte del tiempo pasa feliz, por decirlo así. Bueno, en mi caso yo siento que soy un poco más mental, o sea, tan así como dice Mariana, pero yo siento que lo he adquirido a través de los años, yo también estudio psicología, entonces como que hay un poco de inteligencia emocional, por decirlo así, como que controlo mis emociones o me estimulo de una forma que evada el pensamiento negativo, por decirlo así, o el sentimiento negativo. Un ejemplo, si la chica con la que estaba saliendo me termina hoy, y yo, uy, ¿cómo es así? Llamo a Mariana, un ejemplo. Mariana, ¿qué está haciendo tal? Y podemos salir a tomar los anulitos. Y dice, así me entiendes, como que me distraigo, no me quedo ahí como... Ya veo lo mismo. Ay, me voy a poner a llorar, sí, menina. Tal cual. Estoy hablando de todos iguales en eso. Bueno, súper. Qué grande. Bueno, Mariana, ¿cuál es el trabajo de tus sueños? Ay, ser actriz. O sea, ya lo eres. O sea, que... Sí. Se puede decir que estás viviendo tus sueños. Sí, ¿y tú? Bueno, sí también porque, o sea, uno tiene no solamente un sueño, sino muchos sueños. O sea, yo digamos que tengo como tres sueños así principales. O sea, que es como ser cantante, ser creador de contenido y ser psicólogo. Entonces, como que las tres están en proceso. Ya soy creador de contenido, también ya tengo canciones y eso. Y ya estoy a punto de grabarme en la universidad. Entonces, como que... Tú háblanos de otros sueños así aparte de ser actriz. Uno que he tenido desde que nací, que de hecho fue antes de que quisiera ser actriz. Ser Miss Universo no significa que no lo vaya a ser, sino que tengo en mente unas cosas que primero quiero hacer antes y quiero tener presente como para ese momento. Súper, súper. Bueno, Mariana, otra preguntita sí que, David, que quiero hacerte es... ¿Más de ciudades con mar o ciudades con montañas? Para vivir ciudades con montañas por el frío. O sea, te gusta el frío, Bogotá, por ejemplo. Para las vacaciones, Santa Marta, obviamente. ¿Y tú? A mí, sí, también pienso como tú. Me gusta más el clima frío. O preferiblemente una ciudad que tenga un clima, no sé, entre 18 a 20, por ahí. ¿Pues más como Medellín? Sí, más Medellín, algo así. Tipo así, Ibagué, por ejemplo. Como que son ciudades que clima intermedio. Templado. Bueno, Mariana, ¿cuál es tu cantante favorito? Miley Cyrus. Miley Cyrus. De pequeña fui fan de Hannah Montana y pues... Bueno, mi cantante favorito es Dallas. ¿Sabes cuál es? Dallas, el puertorriqueño. Ese es mi cantante favorito. ¿Cuáles son tus talentos ocultos, Mariana? Un talento que la gente no sepa. Yo creo que sé uno, pero no sé si te he equivocado. Quiero decir algo que de pronto la gente piense que no es muy común. O que no crean que lo voy a decir. Soy muy flexible. O sea, de un momento a otro, me puedo abrir de piernas, montarme la pierna aquí a la cabeza, la espalda, como que me retorzó mucho. Soy como una plastilina. Bueno, genial. Quería decir algo que no supieron. Bueno, yo un talento oculto, hombre, o sea, está difícil ese talento oculto. Porque casi, yo soy muy multifacético, entonces como que literal, yo creo que casi todas las expresiones las he mostrado. Pero bueno, digamos que un talento oculto podría ser imitar. Ok. No lo he hecho, pero siento que sí puedo hacerlo. ¿Y cuál pensabas que era el mío? El tuyo, o sea, tú has subido historias donde estás mostrando ensayos ya. ¿Ensayos en qué sentido? De canto. Entonces, como que ya yo también te he escuchado hablar, soy tu amigo más personal que muchas personas que te están viendo. Entonces, como que ya yo la he escuchado cantar y pienso que lo hace muy bien. Bueno, y yo no sé, Mariana, ¿en algún momento podemos sacar una canción juntos? ¿Quién sabe, quién sabe? ¿Cierto? ¿Quién sabe? Bueno, por ejemplo, Mariana, de todas las series en las que has actuado, ¿cuál ha sido tu favorita? Series, podría decir que Ventino, porque fue el primer proyecto en el que yo fui parte del elenco principal y para los que somos actores sabemos que eso es difícil. Ya después del elenco principal es ser protagonista. Entonces, digamos que es lo más lejos en cuestión de tiempo en pantalla, o sea, en el que yo hice un trabajo, digamos, más extenso porque tuve más presencia en pantalla. No es solamente porque digan como que, ay, porque se mostró más, no, sino que realmente es un trabajo más arduo en el que tú tienes que ir más seguido, en el que tienes que aprender los guiones más rápido y etcétera, etcétera. Yo creería que sí. Bueno, en mi caso, mi serie favorita es una que también es colombiana, se llama Siempre Bruja, no sé si sabes cuál es. Sí. Y me la vi también porque un amigo así como Mariana sale también en la serie, entonces como que literal yo dije, si nos prendieron las luces. Te agradecemos aquí. Bueno, mira, Siempre Bruja se volvió mi favorita, ¿sí me entiendes? Porque es como que también hay música, hay viajes en el tiempo, entonces como que literal súper, ¿sí me entiendes? Y ahora me estoy viendo Ventino, se podría decir que Ventino es mi segunda favorita en estos momentos y también por lo mismo porque como yo soy cantante, hay mucha música, se habla de estudios, se habla de grabaciones, se habla de dificultades que pasan los actores, o sea, los cantantes. Entonces como que literal me identifico con muchas cosas de ahí, ¿sí me entiendes? Ay, bueno, y una en la que yo no haya participado, bueno, tengo muchas, pero colombianas, Betty la fea, es un hit, a ver, Betty la fea. El que diga que no se la ha visto, pues que se la vea, porque no se la puede perder, bueno, Mariana, mira, hay una pregunta aquí, ¿qué cambiaría de tu vida? Nada, 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 no, nada. O sea, eres lo que hiciste de niña. Sí. Bueno, en mi caso, ¿qué cambiaría? O sea, se podría decir que, bueno, sé, está difícil ver esa pregunta, pero me siento bendecido por Dios, o sea, ¿qué cambiaría? No sé, de pronto, o sea, si fueran un ejemplo, pide tres deseos, si me dijeran así, yo diría como que, ¿qué cambiaría? Un ejemplo, en estos momentos, ya ser, tener mis sueños cumplidos, todos. ¿Ustedes como que cambiaría eso? ¿Qué? ¿Es válido? Sí. ¿Sí es válido eso? Sí, claro. Sí, sí, claro. Claro, sí. Ajá, entonces, por ejemplo, ¿cambiarías tu vida por la de alguien que conoces? No. ¿No la cambiarías? No, yo no. O sea, un ejemplo, alguna actriz que sea tu amiga y que tú admires demasiado, que tú dices, ay, yo, wow, o sea, no. No, no, yo no. Bueno, en mi caso, yo de pronto, o sea, el que diga que no, bueno, Mariana dice que no, pero en mi caso, yo sí en algún momento como que si me preguntaran por quién cambiaría mi vida, yo diría que, o sea, como, que podría decir que por la de un cantante, o sea, un cantante que haya sido exitoso y que tenga una vida de ejemplos, ¿sí me entiendes? O sea, no un cantante que se haya visto de pronto envuelto en vicios o cosas así negativas. Es que uno no conoce lo que hay más allá, ¿no? Entonces no sabemos cuáles sean, como dicen por ahí, sus demonios. Exacto, ese es como el detalle, ¿verdad? No sé. Pero en la parte visible como que es esa. Y ya. Ok. Igual sería chéreco, por ejemplo, tú en otra persona, pero con tu mentalidad, ¿sabes? No sé, no sé. Bueno, Mariana, o sea, no sé si ya hicimos esta pregunta, ¿cuál es tu sueño más grande? No, no lo hemos hecho. ¿Más grande? Pues yo creería que es Hollywood. ¿Hollywood? O sea, se adhieren una... Sí. Los Oscars. ¿Algo así? Sí. Tú. Bueno, mi sueño más grande sería ganarme, pues, un Oscar y un Latin Grammy. Y YouTube, si está viendo este video, que me inviten a unos premios de YouTube, porque... Bueno, ya tengo la placa de los 100 mil suscriptores, ya voy a tenerla del millón, entonces como que... Súper, pero si me presento, yo diría que un Grammy y un Oscar. Y también que en el futuro tenga una buena estabilidad para hacer mi familia. Bueno, Mariana, aquí saliendo un poco ya de los sueños, ¿tienes alguna intolerancia? O sea, algo de ti que digas, hey, esto es... debo cambiar. ¿Cómo así? ¿Me va a decir a la lactosa? No, no, una intolerancia, por ejemplo, una actitud o un comportamiento tuyo que sientas que debes cambiar. Un ejemplo, ¿no? Yo soy muy grosera o soy muy antipática o no me relacione con todo el mundo, un ejemplo. Sí, eso. Como que uno con el tiempo se va volviendo más selectivo con las amistades y a veces uno también se equivoca y se cierra personas a las cuales de pronto podrían ser como una buena amistad, pero uno no lo sabe por cuidar su corazón y su entorno y todo lo que ha construido. Total. Bueno, yo en mi caso, intolerancia, siento que ya yo, o sea, como me han pasado tantas cosas a lo largo de nuestros sueños, porque, por ejemplo, Mariana, o sea, para las personas que no saben, de pronto habrán visto a Mariana apenas hace poquito en televisión con las series y eso, y en mi caso los que me han visto con la creación de contenido, pero nosotros somos personas que llevamos años luchando por esto, o sea, se puede hablar de tú desde niña, o sea, y en mi caso lo mismo. Entonces, como que llevamos rato y las personas que de pronto son de Santa Marta, que sí nos conocen, como que tienen en cuenta eso. Entonces, como que uno, muchas personas de pronto no han sido agradecidas con uno, entonces como que ya yo me he vuelto un poquito más cerrado. Entonces, como que he cerrado mi ciclo de amigos así, entonces como que a mí me gusta ayudar, pero ahora me estoy como limitando a eso, entonces como que siento que puede ser algo que va a corregir, o no sé tu opinión. Es tema de percepciones, ¿verdad? Es como que depende del contexto, pienso yo. Sí, sí, es difícil, pero sí. Bueno, ¿alguna pregunta que tú quieras hacer? Sí. ¿Quieres tener hijos? Sí, quiero tener hijos. ¿Y tú? ¿Cuántos? Yo dos, un niño o una niña, si Dios me lo permite. Si llegan más, pues bueno, ¿y tú? Depende de mi situación económica. Si me da para 10, tengo 10. Pero ya adoptados o que los tengas. Las dos. O sea, que podrías adoptar y podrías tenerlos. Sí. Bueno, por ejemplo, Mariana, ¿en el amor eres? ¿Te consideras celosa o no te consideras celosa? No, para nada. Sí lo fue en una época, cuando estaba muy chiquita, tipo 14, 15 años, pero ahorita no para nada. O sea, si tu novio está viendo el video, le estás riendo, sé, como que es mentira, no le crean. No, no, soy segura. Y eres así, o sea, eres así como pareja y como hija, ¿eres celosa? ¿O como amiga? No, tampoco. También ya pasaste esas etapas. No, eso nunca pasó, eso nunca pasó, la verdad. O sea, nunca fuiste como que, ay, mi mamá, ¿por qué le regaló el iPhone 14 a mi hermano y a mí me regaló el 13? ¿Nunca fuiste así, no? No, no, para nada. Pues, la verdad, yo siempre he sido la contentida. Pero, no, es que a mí desde pequeña me enseñaron, o digamos, a mí nunca me prohibieron tener novios, a mi hermano tampoco. Entonces, yo crecí con que, digamos, en el ámbito de celar al hermano, siempre lo he visto con noviecitas y él a mí y así, entonces, no. Bueno, en mi caso yo no me considero celoso, de pronto sí, hay cositas, o sea, es que uno es celo dependiendo del contexto de la situación. Uno cree eso, o sea, si de pronto uno ve sospecha, uno dice, ahí, ven acá, aquí pasa algo. Pero de que sea una persona, de que un ejemplo, Mariana, dame tu Facebook, que te voy a revisar, dame tu WhatsApp, o sea, no. ¿Sí me entiendes? Como que... Siempre eso no es ser celoso, eso es ser... ni siquiera precavido. Confianza, ¿verdad? Simplemente que te diste cuenta de algo, de lo que no quisieras, pero no es que tú estuvieras buscando eso, ¿sí me entiendes? Por ejemplo, aquí ya, ¿tú le revisas tu celular a tú? No, no se lo revisas. Jamás me ha dicho. ¿Y él a ti? No, tampoco. Pero un ejemplo, que él te diga, amor, llama acá desde mi celular, no se te da de pronto la curiosidad. No, jamás. Estoy traumada, prefiero... si me va a mostrar algo, listo, ya lo vi, quita, quita. Ya, ok, ok. Bueno, en mi caso, o sea, depende. A mí sí me gusta revisar, pero no con la intención de de pronto encontrar algo. O sea, solo como que... mira, mi celular yo se lo doy a... mira, WhatsApp, si de pronto... ahora mismo estoy soltero, pero cuando he tenido pareja, sí. No, si lo quieres ver, yo se lo facilito. Ok. ¿Cuál es tu plan ideal para desconectar en vacaciones? Vaya Concha. Yo no sé si ahorita se siga podiendo hacer campings, pero en mi época de chiquita, íbamos todos los Reyes Magos a Vaya Concha, pasábamos como fin de semana o desde el jueves hasta el domingo, y allá no hay señal, entonces sí era literalmente desconectarse. O sea, que tu plan para desconectarte en vacaciones sería con las playas, ¿verdad? Sí. Con el mar. ¿En este momento estás de vacación? Sí, es que yo vivo en Bogotá, entonces como es una ciudad fría, el que vive en frío busca calor, que tiene calor en su ciudad, se va para el frío. Bueno, súper. En mi caso también me gusta mucho el mar y me gustan mucho las ciudades con infraestructura bastante, digamos, elevada, por decirlo así, avanzada, sí, a comparación de la ciudad en la que estoy. Y entonces como que hace muchísimo calor. Entonces, bueno, Mariana, despídete de la gente. Algo que le quieras decir a esas chicas que te están viendo aquí en tu pantalla, que quieren ser actriz, que quieren ser cantante, que tienen ese sueño. ¿Qué le dirías para despedirnos? Bueno, muchas gracias por ver este video. Les quiero decir, no solamente que sigan luchando por sus sueños, porque eso lo dicen todos. Entonces, el consejo que les quiero dar yo es que siempre piensen en eso, lo tengan presente en sus actos. Porque siempre va a llegar como el premio al final. Y eso depende también de cómo sean ustedes en su vida, con las personas en la calle, con las personas que pronto trabajan, no sé. Simplemente hagan bien y la vida les va a recompensar bien. Bueno, mi gente, gracias por ver este video. Les quiero decir que voy a hacer un video con Mariana en otra ocasión, donde vamos a hablar ya 100% acerca de su carrera artística, cómo empezó, a los cuantos años empezó, cómo logró llegar hasta donde está. Todos esos detalles de su vida personal también los vamos a profundizar más allá. Entonces, Mariana, gracias por estar aquí. Gracias a tu audiencia, a todos mis seguidores que la sigan también. Denle aquí. Mariana, vamos a seguir. Y comente, Nery, y ve para Bogotá. Eso. Los que me quieran ver en Bogotá por allá haciendo videos con Mariana, que me esperen por allá. Y ya saben, esperen el video de la bibliografía de Mariana. Adiós. Chao.